Voy a cantar un corrido Alguien es la cabaretera Alicia estaba en su casa con su amante platicando En eso llega José, la puerta estaba tocando Ábreme la puerta Alicia Y a ti te vengo buscando José le pregunto a Alicia ¿Quién es el que está contigo? Y Alicia le contestó Mi vida es un buen amigo Tú sabes que no me junto Por hombres desconocidos El que estaba con Alicia Al momento contestó Yo no soy desconocido Te lo digo con amor Mi nombre es Miguel Pastrana Y Alicia la mando yo Agarraron sus pistolas Y al momento dispararon Cayó bien muerto Miguel José cayó al otro lado Quedándonos dos sin vida Y el corazón destrozado Ya con esta me despido Con mi alma voy a vivir Mucho cuidado señores Esos que tienen queridas Ahora Alicia quedó libre Y va a darle gusto a la vida Y va a darle gusto a la vida